Todos ellos son representantes de instituciones públicas y privadas. Asistieron a una reunión convocada por Fomilenio II en coordinación con el Ministerio de Educación, con el propósito, según William Pleités, director ejecutivo de Fomilenio II, de fortalecer las competencias de los maestros para que ellos transmitan de la forma más idónea el idioma inglés. Las personas que participan en el sistema educativo puedan estar dotados de las competencias y de las capacidades más apropiadas para su posterior inserción al mercado laboral y a la vida social. Fomilenio invertirá 100.2 millones de dólares en las competencias laborales y educación en los jóvenes de la Franja Sur de El Salvador, ya que esta zona es la que reporta más índice de deserción escolar a nivel nacional. Necesitamos tener docentes más capacitados en el área de inglés, en el área de metodológica, en el área de incorporación de tecnologías a las prácticas educativas, que estos docentes también cuenten con certificaciones internacionales. Irene Flores, directora académica del programa Súperate, quien forma parte de este proyecto, asegura que en la actualidad es importante que los jóvenes aprendan inglés, ya que esto les ayudará a mejorar su calidad de vida. El idioma inglés es un idioma universal desde hace ratos. Tal vez en nuestro país se ha sentido más la necesidad de hace 10 años para acá, pero es una manera de realizar negocios, es una manera de conocer otras culturas, es una forma de relacionarte con el mundo. Están representadas acá muchas empresas, instituciones, incluso universidades, que ofrecen la enseñanza del idioma inglés en el país. Entonces queremos conocer cuáles son las recomendaciones estratégicas que podrían hacerle al Ministerio de Educación. El programa se llevará a cabo en el marco de la ejecución del área de formación de capital humano de Fumilenio II. En coordinación con el Ministerio de Educación se trabajará en la formación de 300 especialistas y más de 2.700 docentes en el idioma inglés. Wendy Castillo, para TELEDOS.